Señor Ministro de Relaciones Exteriores, estimados Ministros de Estado, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señores Comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina y de la Policía Nacional, señor Director de Inteligencia Nacional, señores compatriotas, dignas autoridades, señores, referirnos a la defensa nacional es mirar la historia para recordar con mucho orgullo, compatriotismo y gratitud las acciones de centenares de hombres y mujeres que dieron la vida defendiendo la bandera nacional, defendiendo la soberanía e integridad territorial y el derecho de nuestro pueblo de construir un futuro con justicia y bienestar para todos los peruanos. Por ello, desde esta plaza emblemática, quiero en esta fecha significativa traer a la memoria las grandes gestas heroicas que ha librado este pueblo valiente y luchador. desde el levantamiento de 1780 de Tupac Amaro, la proclamación de la independencia en 1821 y las batallas de Junín y Acucho que acabaron con años de subordinación y dolor. Hoy, en el Día de la Defensa Nacional, conmemoramos también con devoción el retorno al suelo patrio de una tierra que nunca se fue, donde la bandera bicolor hoy en día flamea desde lo más alto, recordando esta lealtad que los ciudadanos de la heroica táctica, TACNA, muestran con orgullo en cada acto, recordándonos que el amor más sublime es el amor a la patria. Muchos han sido los momentos difíciles que ha enfrentado nuestro país a lo largo de su historia. Muchas han sido las circunstancias adversas que ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y nuestro temple. En cada una de ellas, siempre ha demostrado con coraje, energía y punto honor. Lo hicimos durante la guerra contra el terrorismo y ahora en la lucha contra la pandemia. Y más aún, en estos momentos, donde hay grandes flagelos que dañan a nuestra sociedad, como la delincuencia, el terrorismo aún, el narcotráfico, la pobreza y la corrupción. El Perú vive hoy otro momento crucial de su historia. Los adversarios de la democracia pretenden hacer retroceder los avances que hemos logrado a favor de la igualdad, de la identidad y la dignidad de los peruanos. Son muestras de ello los ataques permanentes al orden constitucional, la discriminación y el menosprecio a la voluntad popular y a la voluntad del pueblo. Sin el pasado, y en este pasado que somos todos testigos, ha sido compleja y sigue siendo difícil la construcción de una sociedad justa e igualitaria, una verdadera república con bases sólidas y por ello es necesario el esfuerzo conjunto que acabe con los privilegios de unos pocos y priorice los intereses de la mayoría. Hoy es más relevante aún el desafío que tenemos quienes apostamos por una patria libre igual para todos. en ese sentido quiero reafirmar mi compromiso que este gobierno seguirá cumpliendo y hacer cumplir la voluntad popular expresada en las urnas respetando la separación e independencia de poderes y continuaremos trabajando para levantar al Estado y llegar con firmeza el Estado y el gobierno a los rincones más alejados del país a fin de que nuestros hermanos peruanos tengan mejores oportunidades para el futuro. Nuestra patria sigue esperando más de sus autoridades, de sus hijos, que las peleas y asperezas se elimin inmediatamente, que las confrontaciones sean dejadas de lado y la ambición desmedida de poder para capturarlo a cualquier precio sea de puesta en pos de la estabilidad pues millones de peruanos sufren estos desencuentros que retrasan su desarrollo. Precisamente para sacar adelante al país nuestro gobierno continuará haciendo frente a la crisis sanitaria y económica e impulsará con mayor determinación la segunda reforma agraria a fin de que nuestros pequeños agricultores cuenten con créditos, cuenten con fertilizantes y acceso a los mercados. Seguiremos trabajando incansablemente por la salud y la educación de nuestro pueblo, servicios de calidad para que nuestros recursos naturales como el gas natural y el guano de las islas beneficien a las peruanas y peruanos principalmente a los más necesitados. No daremos marcha atrás en la modernización de nuestras fuerzas armadas para recuperar y mantener la paz y la tranquilidad en la zona del Brahe ante cualquier eventualidad, ante cualquier adversidad donde se ponga en riesgo la soberanía de nuestro territorio nacional. Estos objetivos requieren la unidad y el compromiso de todos los peruanos. Solo trabajando en conjunto, dejando de lado nuestros intereses personales, podemos hacer obras y transformar al Perú en beneficio de los más necesitados. El gobierno central, el Congreso de la República, el Poder Judicial, la empresa privada, las organizaciones de base y toda la ciudadanía, tenemos la gran responsabilidad de sacar adelante al país en estos momentos que justamente cuando más nos necesitan. Daremos el esfuerzo no solamente para reconocer en un discurso a nuestras Fuerzas Armadas, sino que lo haremos como lo hemos hecho siempre, porque por encima de todo está el Perú. Unidos firmes y decididos, venceremos en memoria de nuestros héroes, nuestros próceres y nuestros márdines. Estos héroes y nuestros hermanos que ofrendaron sus vidas en favor de los peruanos y peruanas y ellos han dejado esta vida por defender al país y por dejarnos un Perú más comprometido. Un Perú que todos y cada uno de nosotros y nosotros como gobierno estamos dispuestos a poner el pecho por el progreso y el desarrollo de todos los peruanos. ¡Vive el Día de la Defensa Nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestros grandes héroes! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.